hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en un like reciente a pepe le preguntaron que madison había cocinado en la casa de los famosos a lo que él respondió que sí que madison hace unos sándwiches espectaculares sin embargo pepe mencionó que su especialidad son las quesadillas bañadas en aceite parece que esa fue la comida favorita de pepe que le hizo más también se mencionó la posibilidad de hacer otro like pronto oye me preguntaba en el facebook oye que más son cocina alijas unos sándwiches increíbles los hot cakes también le quedan muy buenos pero su especialidad su especialidad son las quesadillas bañadas en aceite tú sabes oye pero pero oye tú comiste un montón de quesadillas si están buenas pero mira les escurría así a chorros te acabas para ti sigue enojada porque te acabaste el aceite pero no te preocupes yo te hago el paro oye que más me tengo que hay ocho mil ocho mil cien personas que locura yo tengo un compromiso de un compromiso porque mañana viajo me tengo que ir pero gracias por saludar unos minutos me da mucho gusto que estés bien que te esté yendo increíble te ves muy contenta ojalá y y coincidir en un programa pronto o alguna cosa échele ganas triunfa gracias por conectar con en mi life pero pues aquí me diste un espacio muy pequeño déjame decir la verdad que no me quedo tan contento con el espacio lo repetimos te late dale